¿Qué es el sistema de refuerzo para cargas pesadas en tabiquería de cartón y yeso? Somos Industrias IT de Eibar y nosotros venimos a presentar un sistema de refuerzo para cargas pesadas en tabiquería de cartón y yeso. Viene a solucionar un problema que refleja la norma que pide reforzar la tabiquería cuando se trata de cargas pesadas. Es un sistema muy fácil de montar, se monta en tres pasos y la verdad que está teniendo mucho éxito, está funcionando muy bien. Ya estamos distribuidos por toda la geografía española. Pues esta edición 2022 de Feria Dib nos está resultando muy interesante, gente cercana que viene a visitar. Y lo bueno de Feria Dib es que es muy concentrada, digamos especializada. Y entonces pues viene gente profesional y ya con consultas específicas y pues centrado el tiro.